hola qué tal a todos en esta ocasión en este día pues les quiero traer una pequeña guía unos pequeños consejos que muy bien le podría servir a cualquier nuevo jugador que se está adentrando en este juego muy muy bueno genial que después para love o worship para comenzar yo sé que más habrá más alguno de algunos de los nuevos jugadores que tengan dudas sobre qué barcos utilizar principalmente como ganar partidas seguramente alguno de ustedes ya ya habrá jugado sus primeras partidas y se habrá dado cuenta que que es un tanto complicado bueno no complicado sino simplemente un poco de práctica verdad requiere pues tener unas tantas partidas jugadas para entender más o menos cómo es la mecánica del juego y pues en este pequeño vídeo les voy a hablar únicamente acerca de con qué barcos pueden comenzar o qué barcos pueden utilizar no me en otro vídeo o más bien en este vídeo no me extenderé acerca de cómo usar o cómo jugar cada barco sino que únicamente me quiero centrar en los barcos que pueden con los que pueden iniciar de entrada los nuevos jugadores tienen este barco el royal royal sovereign y pues este barco inicial pues básicamente puedes utilizarlo para practicar pero que tenga un daño considerable para hacer tus partidas para jugar no lo tiene si podemos observar aquí en la tienda nos aparece el royal y tiene una vida de 140 mil su calibre principal el máximo de daño que llega a ser es 18 mil y de ahí a otras características como la batería secundaria y el de entrada este barco a mi parecer y mi criterio no es no es muy bueno verdad sé que con este irán a empezar algunos pero lo que les recomiendo es solamente juntar pues juntar lo que son los dólares y el oro y les explicaré en la función de la mecánica de desde económicamente de el juego en otro vídeo pero de momento este barco no lo recomiendo usar sólo para comenzar y juntar unos cuantos billetes para posteriormente poder comprar el siguiente barco estos son los estos son los tipos de barcos tenemos lo que son los acorazados únicamente dejando los barcos que son acorazados después tenemos los cruceros todos los barcos que son cruceros después tenemos los portaaviones y por último tenemos lo que son los destructores los los acorazados se caracterizan bastante pues por ser los barcos más grandes bueno entre los barcos más grandes y tener el máximo de daño el calibre principal con un fuerte daño después tenemos a los cruceros que tienen nunca un equilibrio y un poco menor a los acorazados pero igualmente hace daño pero la diferencia con los acorazados es que estos pueden llevar torpedos por ejemplo podemos agarrar este el destino tiene torpedos el brooklyn tiene torpedos también y después vamos con los portaaviones los portaaviones pues como en el nombre lo dices pues son los encargados de llevar aviones en el gameplay les estaremos dando la función de estos pero de momento estos no tienen un calibre principal el único que conllevan es aviones algunos portaaviones pues llevan lo que es un calibre secundario que se activa cuando se acercan a otro barco pero tiene que estar relativamente cerca de ahí por último ya tenemos a los destructores que se caracterizan se caracterizan mucho por tener grandes vainas de torpedos no en su calibre principal hace tanto daño pero más sin embargo con los torpedos con los torpedos hacen demasiado daño por ejemplo solo con ponerles el ejemplo del del cargallaster este este tiene varias vainas de torpedos aquí podemos observar perdonen el calgallaster contiene las vainas de torpedos en el caso de éste a su máxima más máxima por decirlo así capacidad puede soltar siete torpedos en dos rondas si ponemos el ejemplo de otro de otro de otro destructor tenemos el shimmy case que ya es el mejor barco en la clase destructora pero en este si nos podemos dar cuenta tiene entre sus torpedos 66 torpedos pero tiene tres rondas un total lanzando pues un total de 18 y estos son los barcos van ahora lo que es el plato principal ya lo que lo que seguramente entraron al vídeo qué barcos usar qué barcos comprar me dieron este que es el pero me dieron el el que sería el royal severin o severin de entrada este barco como les explicaba a mi gusto a mi parecer incluso cuando cuando comencé a jugar llegué pues a disgustarme a frustrarme con este barco entonces de entrada yo cuando junten sus primeros dólares con este barco o ya sea pues probando lo que es el carga laster pues pueden comprar su primer barco obviamente primero suben su nivel para llegar a comprar los distintos barcos qué barco les recomiendo comprar de entrada no les recomiendo ni comprar ni ni un crucero ni un portaviones y ni un destructor sino que les recomiendo de entrada a comprarse este barco el arkansas con el arkansas yo inicié con el arkansas y pues déjenme decirles que pues es un muy buen barco por ejemplo no vayan a comprar el majestic por favor porque a pesar de que cuesta 400 mil dólares no no es muy bueno sólo llega un daño máximo de 13 mil el royal severin llega a 18 mil y texas llega a 21 mil pero con la diferencia el arkansas llega a un daño máximo de 23 mil esto pues mejorando lo verdad su máximo daño es de 23 mil y es muy bueno en combate este este es recorazado en la característica peculiar que tiene si se pueden dar cuenta es que tiene una dos tres cuatro cinco y seis baterías de calibre principal esto al momento de combate es muy es muy servible porque están pegando un daño continuo y si le mejoran el tiempo de recarga este pues las vainas de de cada proyectil se recargan en 12 en 12 segundos o menos si no estoy mal este es un muy buen barco porque pueden hacer bastantes skills asistencias y y pues es un barco muy bueno yo con este nivel empecé a jugar y utilicé el severin y ni bien junto el dinero fui directito a comprarme el arkansas la incógnita lo mejoró a su máximo o no lo mejoró a su máximo yo tengo en mi arkansas pues mejorado al máximo verdad en todos sus aspectos salud y velocidad giro calibre principal cañón antiaéreo baterías el cañón antiaéreo batería secundaria el arkansas pues como es un es un acorazado no pues no lleva no lleva tropezos mucho menos aviones hay algunos acorazados que llevan un interceptor un avión pero eso ya es para otro vídeo de momento algunos se preguntarán bueno entonces no estoy seguro si si mejorarlo al máximo mejorar un máximo pues yo les recomendaría que es una decisión propia en lo personal yo sí lo que sé mejorar al máximo y me dio muy buenos resultados le tengo un gran aprecio el arkansas pero si me preguntan no es que no quiero gastar tantos dólares llevo mucho tiempo la mejor bueno está bien lo que es les recomiendo que mejoren antes que nada pues obviamente la vida la salud la velocidad el giro y el calibre principal las cosas que las diría yo las cuatro principales cosas que le mejoren ya es cuestión de ustedes o de preferencia pues pues se mejora la batería secundaria o el cañón antiaéreo esta es otra cosa buena de de la arkansas si se dan cuenta tiene aquí 5 y 5 de este otro lado de las baterías secundarias es aunque ayuda al momento que estés muy cerca de un barco las baterías se van a activar y hacen un bonito daño la verdad te pueden ayudar en el caso de que estén recargando tu calibre principal pero de momento eso la salud al máximo después el calibre principal después van con la velocidad y el giro ya lo demás pues ya es vanidad dijo alguien este es en el caso de los acorazados pero seguramente habrá alguien que va a decidir no es que a mí me gusta más a mí me gustaría jugar más lo que es un crucero o a mí me gustaría jugar más lo que es un un destructor bueno vamos a acabar con esta parte de entrada que cuál es un buen crucero para jugarlo el de chitón es es muy bueno pero no lo recomiendo la verdad no lo recomiendo si se dan cuenta todo tiene los dos calibres principales lleva torpedos pero no en el caso del brooklyn lleva tres lleva tres cuatro cinco bater calibres principales este obviamente sólo se va a activar este el tercero cuando estén de lado porque de frente pues no tiene permitido el disparo yo recomendaría este el brooklyn si lo pueden conseguir a través del de patín o lo que sea es muy buen barco lo recomiendo bastante si no entonces este que se vendría haciendo el admiral hyper en menos yo lo probé en otra cuenta no mucho me gustó pero algunos les resulta pues atractivo y pues están por último el san diego y el atago yo considero el san diego como el mejor crucero pero para inicio si pueden pueden irse por el brooklyn o pues como ya les decía pues el admiral bueno pasando rápidamente a los portaaviones y alguno dirá bueno me van a dar un portaaviones terminando el mes si te van a estar dando un portaaviones y ese es el sacmo pues la verdad el sacmo conseguirlo la verdad te diría no te emociones porque el sacmo tiene un total de de 13 aviones lo cual cada lanzamiento de aviones requiere cinco lo esto quiere decir que sólo tienes pues cinco lanzamientos de aviones y pues la verdad se tarda bastante el tiempo pues para para desplegar un escuadrón de aviones yo no recomendaría bueno bueno más bien no no te diría que te emocionaras por conseguir el sacmo sino que trates de fijarte en ir por uno por uno de estos tienes tanto el akagi que lo consigues al nivel 15 o el o el kaga algunos les gusta el enterprise el enterprise es bueno es bueno tiene un total de 30 aviones bastante la verdad tiene 30 aviones que después te da un total de veamos un total de seis despliegues de de escuadrones verdad el enterprise es muy bueno mejorándolo al máximo es bastante bueno lo he visto en acción pero en lo personal a mí y si incluso hablando personalmente me encanta mucho en la calle y pues el kaga ambos japoneses históricamente pues me encanta pero si si no te gusta ninguno de estos porque eso sí te adelanto estos dos portaaviones son muy visibles y son un blanco fácil a larga distancia porque pues no sé si lo notarán pero eso son barcos altos a diferencia del hornet que es un poco más bajito o el graf zeppelin que también es bajito si se dan cuenta el kaga y el akagi son son altos pero sin embargo a mí me gusta utilizarlos mis barcos favoritos en el caso de portaaviones si no quieres gastar mucho el enterprise el enterprise es muy bueno y contiene 30 aviones ya pues el kaga y el akagi pues ya tienen 26 27 pero de momento de inicio de la enterprise si puedes ir por él y por él y finalmente para no alargar tanto los destructores cual recomiendo yo pues recomiendo bastante el leningrad no pero el leningrad no lo recomiendo mucho a menos pues que te guste andar saltando muchos torpedos pero pero de lo contrario yo recomiendo el que vendría siendo el yukisake es muy bueno tiene solo un calibre principal al frente y tiene otro atrás pero lo que tiene este barco es que tiene rápido la recarga de los torpedos y y pues el permíteme el yukisake el yukisake pues obviamente tiene tiene muchos torpedos cuenta con un con dos vainas de torpedos que que cada una pues lleva 8 un total de 16 torpedos no estoy muy seguro si al mejorarlo aumente una ronda más pero igual yo quizá que es muy bueno para lanzar torpedos ahora ya si tienes la oportunidad o la suerte de que te salió el un buen destructor como vendría siendo pues el shimikaze o el madgen pues son muy buenos aunque yo no personal mi favorito pues es el shimikaze para mí es el mejor el mejor destructor contiene tres rondas de 6 torpedos para un total de 18 para mí es muy bueno pero si no deseas gastar tanto puedes irte por el yukisake o si tienes la oportunidad pues también por el melvin el melvin es muy buen barco también pero lo malo de este barco es que sólo en contenerlos puedes ver pero si tienes la suerte pues es más que excelente y bueno de momento eso ha sido todo en la guía para empezar espero que te haya servido o que te o que te vaya a servir esta guía para pues para iniciar verdad tienes el arkansas para agarrarlo puedes agarrar el enterprise o el kaga o el akagi si te gustan los portaaviones puedes agarrar alguno de los destructores que te mencioné pero de inicio esos puedes usar vas ya es decisión tuya si los vas mejorando en lo personal si te gusta mucho el barco que has elegido mejorarlos al máximo obviamente de lo contrario no es tan necesario mejorarlos vas juntando dinero y ya después pues vas agarrando los mejores barcos verdad pues ya lo que vendrían siendo el mejor acorazado si pues tienes la oportunidad económicamente pues puedes agarrar el mejor acorazado que es el super alz o puedes agarrar el h41 son muy buenos o el llamato incluso el llamato es muy bueno y pues ya vas escalando con estos verdad me parece pues el super alz es el mejor acorazado en mi gusto pues obviamente el mejor portaaviones es el midway acá está el midway en el caso de los portaaviones o el midway pues para mí es el mejor en el caso de los pues de los de los cruceros es el san diego para mí es el mejor el san diego y por último pues el mejor destructor para mí es el shimekes pero ahí es decisión de cada quien solo y pues por último decirte que no soy un experto obviamente en el juego simplemente les contó mi experiencia lo que los conocimientos que tengo pues al llevar un tiempo jugando este juego y pues nada espero te sirva el video si te gustó lo único que te pido es un buen like y si deseas suscribirte suscríbete porque traeré más contenido de este buen juego pásala bien cuídate en estos tiempos de cuarentena no salgas si no es necesario y nos vemos en una siguiente adiós